Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Todavía están ingresando los participantes a la plataforma, así que les ruego paciencia de un par de minutos más. Vamos a esperar que más colegas se conecten. A veces es difícil lograr las conexiones, así que estamos en esa espera de dos minutitos. Ya tenemos todo listo. La presentación está en sus pantallas. Si tuvieran, por favor, cualquier comentario, necesitan alguna ayuda, pueden utilizar la ventana que dice chat o la ventana que dice questions, preguntas, para hacer cualquier pregunta o comentario. Así que muy bienvenidos y por favor les ruego paciencia, dos minutitos. Esperamos a que los participantes sigan ingresando a la plataforma. Gracias. 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 Por si acaso, el micrófono de los panelistas está abierto y se escucha todo. Se escucha también el ruido de la oficina. Hola. ¿Cuál es el seminario? Ah, excelente. Entonces, cuando enviemos la grabación del webinar a todos los participantes, sería interesante adjuntar esos documentos. Quedamos en eso entonces, Rocío. En este momento, esos artículos están en discusión. Ah, perdón. Estamos en toda la fase de construcción y validación. Entonces, todavía no los podemos socializar. Ah, perdón. Pero, pues, si tenemos la lista de correos de las personas tan pronto estén ya publicados o estén disponibles, nosotros se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Les podemos enviar los policy briefs. Sería interesante ver esos policy briefs y lo que podemos hacer es utilizar nuestra lista de correos del Foro LAC para socializarlo porque así tenemos una audiencia mucho más grande. Bueno, ya pasaron los cinco minutos, así que empezamos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro LAC de la coalición para insumos de salud reproductiva y seré la moderadora de este webinar. En esta ocasión nos acompañan los colegas de Profamilia Colombia que gentilmente van a compartir con nosotros una investigación donde identificaron los mecanismos de implementación de todos los lineamientos que se dieron para afrontar la epidemia de Zika en tres regiones de Colombia con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos. Se utilizaron métodos cualitativos y grupos focales con informantes claves de la comunidad. En esta ocasión tenemos dos presentadores, Juan Carlos Rivillas, administrador en servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, máster en economía de la Universidad de Turín, ha recibido premios del International Development Research Center IDRC del Canadá, es editor del Journal Globalization and Health y actualmente tiene el cargo de director de investigaciones de Profamilia. Nuestra segunda presentadora es Rocío Murat, estadística de profesión de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en demografía del CELADE, estudios de maestría en geografía de la Universidad Nacional de Colombia y es la coordinadora de investigaciones de Profamilia y docente de la cátedra de la maestría de bioestadística de la Universidad Javeriana en Colombia. Todos los participantes están en silencio, sus micrófonos han sido silenciados con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados por el mismo sistema. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, sírvanse escribir sus preguntas en el recuadro a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas o quizás diga questions en inglés. Pueden ir formulándolas y escribiéndolas y al final yo las leeré y nuestros panelistas van a poder resolverlas. Este webinar está siendo grabado tanto en audio como en video, por lo tanto no es necesario que estén tomando notas porque van a recibir una grabación del mismo y esta grabación la van a tener alojada en nuestro sitio web. Lo podrán ver en un canal YouTube de la coalición para insumos de salud reproductiva. En un par de días yo les voy a enviar el link o la liga para que puedan acceder a la grabación y difundirla con sus colegas. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat o de la ventana de preguntas si es que tuvieran alguna dificultad técnica. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados, sin embargo, pueden escribir sus preguntas. Asegúrense de contar con un juego de audífonos y cierren otros programas que tengan abiertos para que así puedan contar con un suficiente ancho de banda en su conexión al internet. Sin más demora, dejo entonces la palabra a Rocío y Juan Carlos. Bienvenidos y muchas gracias de nuevo por acceder a hacer esta presentación. Buenos días, es un gusto para nosotros compartir con ustedes los resultados de la investigación el psico y su relación con la salud sexual y reproductividad de las mujeres en Colombia que aprendimos. Bien, en esta presentación vamos a hacer un repaso breve sobre el contexto y los antecedentes de la investigación. También les vamos a compartir los objetivos y la metodología, los resultados, algunas recomendaciones y las actividades que hemos desarrollado en términos de gestión de conocimiento. Bien, en primer lugar queremos destacar que esta investigación, al igual que muchas de las que adelantamos en Profamilia, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y quieren contribuir a generar evidencia para evaluar el logro de estos objetivos. Particularmente, nuestra investigación se enlaza con la meta 3.7, que tiene que ver con el acceso a planificación familiar, información, educación, con las metas 5.6 que es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos y con la acción por el clima, que es mejorar la educación, sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. Bien, en términos de antecedentes, queremos contarles que en el 2016 Profamilia postuló y ganó una convocatoria de la OPS para pequeñas subvenciones en la investigación sobre el brote del virus del Zika. Y durante todo el 2016 estuvimos en la postulación, sometimos la investigación al Comité de Ética de la PAJO y al Comité de Ética de Investigaciones de Profamilia. Una vez fue aprobada la investigación por los dos comités de ética de investigaciones, pudimos ya hacer todo el acuerdo con la OPS para iniciar la investigación que empezó en 2017. En el mapa que ustedes ven en la pantalla, en rojo están todos los municipios en donde se confirmaron casos de Zika en el rapso de 2015-2016, que fue el periodo de mayor volumen de casos de Zika en la fecha en la que se declaró la epidemia en Colombia. Escogimos para la investigación los municipios de Barranquilla y su área metropolitana, Cúcuta y su área metropolitana y San Andrés, que fueron los municipios que mayor número de casos reportaron en ese momento. También en el marco de nuestra investigación partimos del hecho de que la vulnerabilidad de hombres y mujeres al impacto del cambio climático no solamente está determinado por la biología, sino también por las diferencias de los roles y responsabilidades sociales que exponen a las mujeres y niñas a mayores cargas adicionales. Las mujeres son las que recogen el agua, las mujeres son las que lavan la ropa y sus roles en los sitios en donde se dan las epidemias las exponen muchísimo más a los vectores y a todas las condiciones adversas. Entonces partimos de esa base y de la base de que el virus afectó en mayor volumen a las mujeres que a los hombres en todos nuestros reportes y lo confirmamos en todos los reportes de los otros países. Bien, aquí queremos recordar que cuando se habla de salud casi siempre se habla de que todas las responsabilidades en salud en el imaginario están asignadas al 90% a los servicios de salud, pero las investigaciones han demostrado que el porcentaje real de la contribución al potencial del amor bimortalidad por fallas en el servicio de salud solo es del 11%, que en el imaginario de las personas el 1% de la responsabilidad es atribuida al estilo de vida de las personas, pero las investigaciones han mostrado que es un 43% el que tiene de contribución a la mortalidad. Lo mismo el entorno tiene una mínima proporción en lo que considere la gente comúnmente, pero pues las investigaciones demuestran que es un 19% y las razones genéticas atribuidas en un 7% en realidad tienen una contribución del 27%. Llamamos a esta investigación para recordar que el estilo de vida, el estilo de vida sobre todo tiene la mayor carga en la contribución al amor bimortalidad. En la siguiente diapositiva, recordamos que en las epidemias lo que se ve casi siempre en la punta de una edad son los efectos y los factores de riesgo, pero no se ahondan los determinantes intermedios y estructurales que subyacen en las epidemias. Y a eso queremos llamar en nuestra investigación. Con esta diapositiva queremos reforzar la que miramos antes, en donde pues el sistema de salud tiene una contribución del 45% a los problemas de salud pública, mientras que todos los otros sectores, que no son solamente salud, planeación, políticas, protección, educación, condiciones habitacionales, la infraestructura y el planeamiento, la agricultura y la comida y la alimentación, también suman el otro 55% de los determinantes que explican la salud en el mundo. Los brotes, queremos recordar que en el último brote de la OMS para emergencias fue, según el reporte de la OMS, hay un nuevo evento con 57, aquí estoy un poquito perdida. Lo que queremos destacar aquí es la diferencia que hay en la forma en que se responde a las epidemias entre uno y otro país, dependiendo de los contextos. En África puede pasar que un brote de epidemia arrase incluida con toda la población y las capacidades de respuesta de los países varían según el contexto y según los determinantes sociales. Pero también queremos destacar que hay nuevos brotes emergentes en el mundo y que hay algunos que están todavía teniéndonos en alerta para que nos preparemos para su emergencia. Bien, entrando ya al contexto de nuestra investigación, este cuadro resume el plan de respuesta estratégica que se organizó para atender la emergencia en el 2015 y que responde a los lineamientos de la OMS, en donde se tenían que tener en cuenta estrategias para la detección, prevención, asistencia, apoyo, coordinación e investigación. Y los países, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social, cogió la bandera y desarrollaron acciones de inteligencia epidemiológica, de prevención de la transmisión, promoción de la salud, atención integral de pacientes, gestión y atención de contingencias, gerencia del programa y gestión de conocimiento. Estos lineamientos que dictó la OMS y que cada país ajustó son los que nosotros preguntamos en la investigación y miramos cómo desde diferentes niveles, desde el nivel nacional, desde el nivel regional y en el nivel territorial, cómo actuar, cómo se movió el país para acoger este plan de respuesta estratégica, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las debilidades de nuestro plan de respuesta estratégica. Aquí, esta diapositiva resume algunos lineamientos que se tuvieron en cuenta durante el momento de la epidemia. La primera, y destacamos aquí que solamente, si bien la epidemia se dio desde agosto del 2015, recién en febrero se empezaron a detectar casos por transmisión sexual. Entonces, resumiendo, en nuestra investigación, la identificación de la forma de transmisión sexual permitió comprender al CICA de una manera multidimensional y no solamente como una enfermedad transmitida por vectores. Entendimos que era necesario reconocer que había una afectación diferente a hombres y mujeres por el virus. La transmisión sexual también debía tenerse en cuenta y también deberían tenerse en cuenta el uso de métodos anticonceptivos en el momento de la epidemia. La detección temprana de los síntomas en mujeres gestantes fue un llamado mundial y tal vez fue la más reconocida y de la mano de esto estuvo el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia el CICA fue declarado como, en el mundo el CICA fue declarado como problema de salud pública teniendo en cuenta las interrelaciones de causas, incluidas las medioambientales, culturales, sociales y las afectaciones para la gestación y la respuesta que deberían tener los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, pero también las implicaciones de género que se estaban revelando con la epidemia. Entonces nuestra investigación buscó dos aspectos fundamentalmente. El uno, reforzar el diálogo en las acciones de atención y prevención intersectoriales para que no solamente se concentra, no fuera solamente el sector salud el que tuviera el peso y la carga total de las atenciones, sino para que se empiece a trabajar con los otros sectores. Y, por supuesto, incluir el enfoque de género y de salud sexual y reproductiva en el abordaje de las infecciones transmitidas por vectores. Entonces nuestro objetivo fue identificar y caracterizar los mecanismos de implementación de los lineamientos nacionales para la detección, prevención, asistencia y coordinación necesarios para afrontar la epidemia de Zika entre regiones de Colombia, las que ya les contaba a ustedes, Barranquilla, Cúcuta y San Andrés, que eran las que presentaron mayor número de casos. Y queríamos hacer un énfasis en las acciones relacionadas con el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Nosotros utilizamos, bueno, ya les comenté que se contó con la aprobación de los comités de ética de bajo y de pro familia y desarrollamos nuestro trabajo de campo entre febrero y abril de 2018 en las ciudades que ya les mencioné y por tratarse de una investigación cualitativa, nosotros procesamos la información con el software Atlas T. Nosotros en total se entrevistaron 52 personas, 17 de las cuales fueron entrevistas del nivel territorial, 4 entrevistas del orden nacional, hubo 5 entrevistas a profundidad con mujeres gestantes con diagnóstico de Zika, hubo 2 entrevistas a prestadores de servicios de salud específicamente y se realizaron 5 grupos focales con líderes de la comunidad. Con la información que recolectamos pudimos establecer 14 categorías de análisis. Y esta tabla resume las 14 categorías que tuvimos en cuenta y que van a ser tenidas en cuenta ahorita que se presenten los resultados. Pero de aquí queremos destacar que este cuadro resume el mayor número de menciones y el mayor nivel de consenso entre los entrevistados para cada una de las categorías. A través de esta categorización pudimos identificar 7 elementos facilitadores de la implementación de la estrategia y 9 brechas en la implementación de la estrategia que a continuación Juan Carlos les va a presentar. Bueno, buenos días para todos. Entonces, teniendo en cuenta la recapitulación y lo que les acaba de comentar Rocío, de la tabla anterior tuvimos la oportunidad de agrupar los resultados en las respuestas que más coincidían con lo que estábamos buscando y fueron agrupados en algo que llamamos procesos facilitadores y procesos que fueron obstáculos dentro de esa implementación del plan de respuesta teniendo en cuenta el enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo primero que les queremos contar es cómo fueron agrupados eso inicialmente. De todas esas personas que entrevistamos dentro de los responsables de la implementación de políticas, dentro de los responsables de diseñarlas en el gobierno, el ministerio, los responsables en los territorios de implementarlas y teniendo en cuenta las perspectivas y las respuestas de las comunidades y los líderes comunitarios y también de las mujeres que tenían algún diagnóstico de Zika, fue posible entonces encontrar lo siguiente. El primer punto en el cual todas las personas estuvieron de acuerdo es que definitivamente fue un obstáculo y ese obstáculo radicó en que todo lo que se hizo definitivamente faltó una alineación o el enfoque de las acciones de salud sexual y reproductiva. Y eso a lo que se refiere, se refería básicamente a que muchas de las cosas que se implementaron y diseñaron tuvieron solamente en cuenta el plan de respuesta de Zika, pero nunca se habló de Zika y anticoncepción o Zika y salud sexual y reproductiva o Zika y las implicaciones del género, cómo las mujeres simplemente por ser mujeres estaban en mayor grado de vulnerabilidad, especialmente mujeres jóvenes que habitaban en Barranquilla, en Cúcuta y en San Andrés, y también cómo esta falta de alineación, a pesar de que Colombia tenía una política nacional de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, el plan de respuesta nunca la tuvo en cuenta, al menos en los niveles locales, municipales y a nivel de prestación de servicios. Entonces ese fue el primer obstáculo de la implementación del plan de respuesta, que fue una ausencia del enfoque de género y absolutamente todas las acciones estuvieron basadas en el manejo y control del vector. El segundo punto en el cual se pusieron de acuerdo la mayor parte de nuestros participantes en las tres ciudades fue nuevamente un obstáculo. Este obstáculo tenía que ver con las acciones y el enfoque de las acciones territoriales y es lo que acabo de decir anteriormente. Muchas de esas acciones territoriales a nivel subnacional, cada territorio en el Atlántico, en San Andrés y en el norte de Santander, que fueron las regiones objeto de la investigación, siempre se preocuparon por temas medioambientales, el lavado de tanques, el control y manejo del mosquito, la entrega de toldillos. Entonces hubo como un enfoque reducido que se redujo o se limitó básicamente al mosquito. Entonces eso lo reunimos en un obstáculo porque definitivamente corrobora lo que dijimos anteriormente con la ausencia del enfoque de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, dentro de estos enfoques de acciones territoriales hay algo positivo que resaltar y encontramos que a nivel territorial hubo un mejoramiento en el manejo de la información. Es decir, todos los territorios en Colombia hubo un manejo muy óptimo y un seguimiento individual del manejo de los casos que se notificaban. Es decir, era posible conocer cada persona en particular, cada mujer embarazada entraba automáticamente a un cohorte para hacerle seguimiento y eso es algo que realmente vale destacar dentro de las acciones territoriales. El tercer punto en el cual todas las personas que respondieron o participaron de nuestro estudio fue un facilitador. Ese primer facilitador, todas las personas estuvieron de acuerdo y con respecto al rol de la prestación de los servicios de salud, lo que aquí en Colombia llamamos las IPS. Fue un facilitador, ¿por qué? Porque notablemente fue posible identificar cómo las empresas promotoras de salud, que son las aseguradoras, trabajaron conjuntamente con los prestadores de servicios de salud. A pesar de que al inicio hubo barreras y algunas limitaciones en la implementación del protocolo y de la atención de pacientes con SICA, éste se superó rápidamente por los prestadores. Entonces, la adopción de la respuesta de SICA fue realmente positiva por destacar por parte de los prestadores de servicios de salud. También lo que hablaba ahora con el tema de mejoramiento de la notificación de los casos era el seguimiento individual a las gestantes, a las maternas y a los niños que incluso hasta el día de hoy, Colombia hace un seguimiento muy riguroso a los niños que nacieron, a las mujeres que fueron diagnosticadas con SICA, a los niños que nacieron con ese diagnóstico y sus padres. El cuarto aspecto en el cual se pusieron de acuerdo fue también un facilitador y fue algo muy positivo. Definitivamente fue destacar el desarrollo de las capacidades de los equipos técnicos. ¿Y esto a qué se refiere? En todas las regiones y en general en Colombia, era posible ver cómo las personas responsables de implementar este plan de respuesta en SICA recibieron capacitación, actualización y desarrollaron sus habilidades y destrezas abordando el tema de SICA desde todos los niveles, en particular desde el nivel territorial y desde el nivel de los prestadores y municipal. Esto fue como resultado de una excelente articulación que se obtuvo con el Instituto Nacional de Salud, que fue el ente gubernamental, desde el gobierno, perdón, responsable de diseñar y dirigir los lineamientos con el ministerio, pero que tuvo un rol protagónico con el tema del diagnóstico de pacientes y con el tema de fomentar y de usar la investigación para mejorar la formación de las personas en todos los territorios. Entonces es posible ir a San Andrés, a Barranquilla, a Cúcuta y ver cómo las personas estaban adoptando y cómo estaban implementando ese plan de respuesta, cómo lo apropiaban, cómo lo interiorizaban y realmente cómo en la práctica era muy efectivo. Entonces es algo muy positivo que todas las personas estuvieron de acuerdo a todos los niveles del gobierno, incluso hasta el nivel comunitario y a nivel de las mujeres que entrevistamos. Un quinto facilitador fue el tema de la articulación interinstitucional e intersectorial. ¿Esto a qué se refiere? Lo que les dije anteriormente con el rol estratégico que obtuvo el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio Nacional de Salud y territorios en la implementación de los lineamientos. Básicamente este trabajo fue articulado e incluso involucró a sociedades científicas y universidades para trabajar en el tema del SICA. Actualmente Colombia se ha posicionado como uno de los países que más investigación ha generado en temas de SICA y eso ya lo ha convertido en un referente internacional. Incluso personas de Brasil se vienen a formar acá con el Instituto Nacional de Salud en temas de epidemiología de campo. Entonces es un facilitador que realmente también había que destacar y en el cual todas las personas estuvieron de acuerdo por mencionarlo. Sin embargo, dentro de esa articulación interinstitucional e intersectorial sí hay una necesidad que se pudo identificar y es que todas las instituciones tenían la obligación de compartir objetivos comunes para el abordaje del SICA. Es decir, lo que les cuento es muy positivo a nivel de sector, pero cuando estos objetivos se compartían con el sector del medio ambiente, con el sector de trabajo, con el sector de género, educación e incluso con temas de discapacidad y educación, la conexión o la interconexión entre agendas era muy, muy limitada. El sector salud hizo lo que tenía que hacer desde el nivel de gobierno, pero esa intersectorialidad no se dio con otros sectores de gobierno que hubiera sido ideal implementar el plan de respuesta. Finalmente, en lo que se pusieron de acuerdo todos los participantes fue nuevamente un obstáculo que tiene que ver con las aptitudes, los cambios y los conocimientos a nivel comunitario. ¿Y esto qué se refiere? A que dentro de las respuestas que recibimos de las comunidades de las mujeres estantes, desde los prestadores de servicios de salud, fue posible identificar determinantes culturales que actuaron sobre si las personas promovían o no el autocuidado desde el nivel personal, desde sus hogares y lo hacían de una forma negativa, en el sentido que entendían como uno de los cuidados del mosquito, el control del manejo del mosquito, el control de aguas, pero no daban la prioridad o la importancia acerca del brote. Entonces, por ejemplo, personas que por su cultura en San Andrés decidían automedicarse con hierbas de la isla en lugar de ir a solicitar la atención médica básica dentro del plan de respuesta. Hubo limitadas acciones a nivel comunitario para el abordaje del tema del Zika, es decir, no solamente ir a las comunidades a ver cuántos tanques de agua tenían, hacerle mantenimiento, hablar del control del mosquito, hablar de la hora que sale el mosquito y es más alta la frecuencia de su picadura, sino también que se olvidaron temas de inducir, el uso de métodos de anticoncepción, el tema de cuando salió el Ministro de Salud en Colombia a decir que por favor postergaran su embarazo, el tema de las implicaciones profundas a nivel de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Todo este tema quedó un poco rezagado a nivel comunitario y finalmente esto resultó en un desconocimiento general de la relación entre el Zika y la salud sexual y reproductiva en particular de las mujeres. Por lo tanto, esto explica la baja frecuencia que tuvo el uso de métodos de barrera entre estas ciudades. Entonces, esto es como el panorama de todo lo que encontramos, tres procesos facilitadores y tres procesos que obstaculizaron la implementación del plan de respuesta de Zika en Colombia con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Este mismo gráfico está para cada una de las ciudades. No voy a entrar en detalle en cada uno, pero sí me gustaría destacar lo que encontramos en cada una de las ciudades. Por ejemplo, en San Andrés, a pesar de que tiene mucha coherencia con lo que encontramos a nivel nacional, hubo una excelente articulación interinstitucional y una preparación previa a la llegada del brote. Entonces, hay una implementación en las respuestas básicamente. ¿Qué encontramos en Cúcuta, área metropolitana? Algo nuevo y es que nos gustaría destacar y es que la gestión del conocimiento y la apropiación del conocimiento fue acelerada. Es decir, se recolectaron datos, los datos se analizaron, esos datos se convirtieron en evidencia y se publicaron lineamientos y se publicaron incluso artículos científicos que permitieron que la información se estuviera transfiriendo y gestionando todo el tiempo. Y eso, en alguna medida, ayudó a lograr el desarrollo de capacidades y mejorar las destrezas y el entendimiento del SICA desde los mismos responsables de la implementación de las políticas. Y finalmente, Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que hay que destacar y es porque fue una de las ciudades que más fue impactada por el SICA, pero que también tuvo una experiencia muy positiva con respecto al plan de implementación. Por ejemplo, el tema de la articulación interinstitucional fue muy positivo. Nuevamente, la gestión del conocimiento que ayudó a mejorar el desarrollo de las capacidades de esos equipos técnicos responsables. Allí hay experiencias muy positivas de epidemiología del campo donde se buscaban las mujeres gestantes puerta a puerta en cada uno de los barrios de la ciudad. Entonces, Barranquilla tiene muchas cosas que enseñar al resto de los departamentos y en Colombia en general con relación a cómo implementaron y la forma como gestionaron el conocimiento rápidamente. Entonces, esto es básicamente lo que les queríamos mostrar. Esto tuvo como resultado un policy brief para cada una de las ciudades. Entonces, identificamos unos procesos que son muy propios de cada una de las regiones, pero unos procesos que son a nivel general muestran qué se hizo bien y qué no se hizo tan bien con respecto a la implementación del plan de respuesta y qué definitivamente falta para mejorar para futuros brotes. Pero también fue posible identificar unas nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, lo que les comentaba. ¿Cómo, a partir de ahora, este no va a ser el último brote? El mapa que les mostraba Rocío sobre África es una actualización a junio 1 de este año donde muestra que vienen brotes nuevos. Los brotes están cambiando los patrones por los efectos del cambio climático y seguramente no va a ser la última epidemia. Entonces, esto requiere que nos preguntemos cada uno de los países cómo vamos a mejorar la coordinación intersectorial para afrontar los futuros brotes. Porque no es solamente el sector salud. El sector salud en Colombia, con esta investigación, de alguna forma es una evaluación para ver cómo lo hizo el gobierno, es positiva en gran medida. Pero cuando vemos esa coordinación como se hizo con otros sectores del gobierno, fue débil. Lo segundo es evaluar el impacto de las acciones de prevención en salud sexual y reproductiva. Cómo las mujeres, con la información que se les entregaba, y sus esposos y las familias sobre salud sexual y reproductiva, realmente ayudaron a cambiar comportamientos, actitudes, con relación a la forma de tomar decisiones, autocuidados durante brotes epidémicos. Entonces, de esos policy briefs que les vamos a compartir a través de MILCA, son cuatro policy briefs, uno nacional, uno para cada ciudad, lo pueden consultar en el portal web de Profamilia, pero les vamos a enviar el link y también les vamos a enviar el PDF para que los consulten y puedan profundizar en mayor medida. Pero en general, es posible definir unas recomendaciones muy rápidas que resultan de esta experiencia, evaluando cómo Colombia implementó el plan de respuesta y cómo ese plan de respuesta estuvo alineado con los derechos sexuales y reproductivos, en particular de las mujeres más afectadas, viviendo en zonas tan vulnerables de Barranquilla, San Andrés y Cúcuta. Lo primero es lo que les cuento. Definitivamente, el primer desafío para futuros brotes es fortalecer la articulación entre actores y mejorar la coordinación intersectorial con objetivos compartidos. ¿Y esto a qué se refiere? Salud ya sabe que tiene que promover los derechos sexuales y reproductivos, garantizar la atención central a las necesidades, identidades y circunstancias de todas las personas, pero el gobierno en el sector de medio ambiente tiene que ayudar a reforzar cómo se van a abordar los riesgos del cambio climático, cómo se van a mitigar estos efectos en, por ejemplo, en estas ciudades que fueron las que más número de casos de SICA tuvimos en Colombia. Lo segundo es, una vez tenemos identificados esos objetivos compartidos, es definitivamente alinear el plan de respuesta SICA o el plan de respuesta de un futuro brote con los alineamientos de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Y esto a qué se refiere? Es simplemente, en el plan de respuesta, un ejemplo, el plan de respuesta de SICA tiene cómo mejorar la atención, cómo hacer la notificación, cómo mejorar la gestión del conocimiento, cómo mejorar el diagnóstico. El plan... La Política Nacional de Sexualidad tiene, por ejemplo, objetivos muy comunes que pueden alinearse, que también, por ejemplo, tiene gestión del conocimiento y también tiene otros objetivos que, si los implemento, los logro en el plan de respuesta, automáticamente voy a contribuir para lograr objetivos indicadores de la Política Nacional de Sexualidad. Entonces, a eso se refiere el plan de respuesta. Lo último es definitivamente aumentar la financiación en momentos de brote. ¿Por qué? Porque invertir en las capacidades de los prestadores de servicios de salud e invertir en más investigación nos va a permitir prevenir y actuar frente a nuevas emergencias. Y, finalmente, promover algo que es cambios en las actitudes y los comportamientos, que es algo realmente complicado en el mediano plazo, en el corto plazo, y es que las personas promuevan más autocuidado, cuidan a los demás, cuiden a las mujeres, niños, niñas que hay en su hogar y haya más preocupación por el tema de darle importancia de la forma como podemos mitigar los efectos del clima, en particular sobre la salud de las mujeres. Entonces, les queríamos comentar que esto, básicamente, si se hace, vamos a estar contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.7, 5.6 y 13.3, que tienen que ver con asegurar la salud sexual y reproductiva, con mejorar, reducir las desigualdades de género y ayudar a mitigar a través de investigación los efectos del cambio climático. Rocío les va a contar sobre los, cómo estamos haciendo la gestión del conocimiento y rápidamente. Bien, como les conté, nosotros con la investigación desarrollamos tres artículos científicos, uno sobre el psique y su relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia, que aprendimos que sintetiza toda la investigación. Una en la, una relaboración, una profundización, está también en inglés de este informe general. Y hay otro que, otro tercer artículo, busca la interconexión entre el servicio de salud, el género y el cambio climático, en donde nos concentramos más en presentar todos los testimonios de las personas entrevistadas. Los cuatro policy briefs, que son documentos breves de política pública, que tienen las recomendaciones, hay cuatro, uno para cada uno de los municipios y uno que sintetiza todos los hallazgos. Y hemos hecho cuatro eventos, ya creo que ahorita tendríamos que actualizar, hemos hecho cinco, con este sería el quinto evento de socialización, uno en cada uno de las ciudades, uno en San Andrés, uno en Barranquilla, uno en Cúcuta, uno en Bogotá, y este que estamos haciendo aquí. A estos eventos, en estos eventos de socialización, participaron personas, las personas que participaron en la investigación, los entrevistados, y también otras personas del orden nacional o regional, que tienen injerencia y toma de decisiones, con relación al manejo de vectores. Y este evento que estamos ahorita. Y bueno, eso era lo que les queríamos compartir, y quedamos atentos a sus preguntas. Les tengo que comentar que Juan Carlos tuvo que retirarse, porque va a otra reunión en este momento. Entonces yo puedo resolver sus preguntas. Quedamos atentos. Muchísimas gracias, tanto Juan Carlos Rivillas, como a ti Rocío. Sumamente interesante la presentación. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que algunos de los colegas ya han formulado. Esa pregunta es de Ados May, Vélez May, nuestro colega de IBP, Implementing Best Practices. Ados pregunta, Juan destacó la respuesta al brote de Barranquilla y su área metropolitana, como una respuesta líder entre las otras dos ciudades. ¿Podría ahondar en el entorno de Barranquilla que la hace diferente? Por ejemplo, ¿es porque es una ciudad con más recursos? Realmente sí. Barranquilla es una de las cuatro áreas metropolitanas del país. Colombia es un país que a diferencia de otros países de la región, no solamente concentra las cuestiones administrativas y los mayores tamaños de población en su capital, sino que tiene cuatro áreas metropolitanas fuertes. Una es Bogotá, otra es Medellín, otra es Barranquilla y la otra se me escapó. Bien, y la otra es Cali, en el valle. Entonces son capitales regionales, entonces Barranquilla tiene toda esa fuerza de ser una capital regional y eso puede haber contribuido a su mayor ventaja. Eso es lo que le podría dar de respuesta, no sé si quiere que profundicemos más. ¿En qué nos basamos para decir esto? También encontramos, fue la ciudad que presentó más elementos en la que destacaron, se destacaron más elementos facilitadores, todas las otras tuvieron muchos más, casi el mismo balance de facilitadores y de brechas. Otra pregunta también de ADOS, ¿qué instituciones de Brasil se han formado en Colombia? ¿Sería posible compartir el nombre de las agencias en ese país? ¿Y existen otros ejemplos de colaboración con otros países? No, yo no tengo esa información, pero por correo yo podría conseguirla. Gracias, muchas gracias Rocío. La siguiente, por aquí no hay todavía ninguna pregunta. Hoy día están un poco tímidos nuestros participantes, así que vamos a darles unos segunditos, a ver si nos escriben más preguntas, ¿no? Ha sido una presentación sumamente clara y sumamente interesante ver la respuesta y creo que en todos los países ha sido poca la relación que la gente ha hecho con el tema del Zika y la salud sexual y reproductiva. Todo el énfasis ha sido siempre en el control del vector. Me alegro mucho que ustedes hayan podido hacer esta investigación y que la hayan puesto a disposición de toda la región. No veo que entren más preguntas, Rocío. Te agradezco muchísimo y por favor... Yo quisiera destacar algo. Sí, claro, por favor. Algo que encontramos no solo en la investigación, sino que también en las reflexiones que obtuvimos cuando hacíamos la presentación en los otros eventos. una es destacar la importancia de no solamente involucrar a mujeres y al riesgo, porque se puede tener muchísimo riesgo de que nuevamente, como hay mayor afectación a las mujeres, otra vez los cuidados vuelvan a recaer sobre las mujeres. ¿Sí? Y entonces, por eso es importante llamar al componente de género e involucrar... Nosotros miramos que es necesario fortalecer los esfuerzos en involucrar a los hombres en las actividades de prevención, que no siempre es fácil en todos los países, porque pues en general acuden a las charlas comunitarias las mujeres. Entonces, hay que fortalecer estrategias para que los hombres también participen en las estrategias de prevención y les destacar que ellos pueden participar no solamente, o también usando el condón, pero con otras maneras de cuidado para que no recaiga solamente el peso sobre las mujeres. Eso quería comentarles. Acá tengo otra pregunta. Mientras hablabas, ingresó esta pregunta de Enrique Morales. Gracias por la presentación. Y sí, es importante involucrar a los hombres. Eso es lo que se está haciendo en Guatemala a través de redes sociales. Interesante. O sea, que en Guatemala están utilizando, me imagino que el Facebook o el Twitter para poder involucrar más a los hombres en los esfuerzos para reducir el impacto del SICA. Gracias, Enrique, por ese aporte. Yo no tengo más que añadir. Solamente agradecerte, Rocío, y por favor le agradeces también a Juan Carlos por la presentación de hoy día, el esfuerzo de preparar toda esta presentación. Como les dije, esta ha sido grabada y la van a tener a su disposición en el sitio web. Sin más que decir, te paso, Rocío, la palabra para tus palabras finales y el cierre del seminario. Muchas gracias, Mika. Pues quiero agradecer a todos por su participación y por su interés en conocer los resultados de la investigación. Vamos a compartir con ustedes, como les avisé, los policy briefs que los podemos compartir en este momento. Se los enviaremos en la lista de correos y tan pronto tengamos la aprobación final de los artículos y la validación por parte de la OPS. Les estaremos compartiendo el link de las revistas en donde estarán publicados. Y pues quedamos atentos a cualquier inquietud sobre la metodología de la investigación o sobre los resultados en nuestros correos. Muchísimas gracias, Rocío. Acá hay un último pedido de Miriam Álvarez García que quisiera que compartieran el testimonio de mayor impacto de las entrevistadas. Así que quizás junto con los policy briefs puedas compartir, dice, el testimonio de mayor impacto de las entrevistadas. Sin más, voy a cerrar la plataforma agradeciéndoles a todos su participación el día de hoy. que tengan un muy buen día y un buen resto de la semana. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias.